ahora en san francisco la revolución del estado play está más cerca de ti ven y visita la nueva sucursal de este game con exclusivos productos que cambia completamente la definición del entretenimiento de playstation en tu hogar accesorios bundles y los mejores títulos para tu consola ps vita playstation 3 y la tan esperada playstation 4 no importa si eres un jugador experimentado si eres casual o si te gusta llevar tus contenidos favoritos a donde quiera que vayas los productos para el entretenimiento de playstation siempre tienen algo para ti este games ahora tiene una tienda exclusiva playstation en el área comercial del hotel ceraton visita y